Como hospital estamos aquí en equipo, muy contentos y con la visita y apoyo de nuestra Ceremi, nuestra Dirección de Servicios de Salud Aysen, haciendo una manifestación de alegría de haber logrado como hospital regional Coyhaique, como el único hospital de más alta complejidad en la región, de haber logrado acreditar por tercera vez lo que implica cumplir con estándares de calidad en la atención de nuestros usuarios. En los detalles técnicos voy a dejar a la doctora Regada que se exprese respecto a lo que esto significa, pero yo como director del hospital tengo que reconocer el trabajo realizado por todo el equipo de salud que se desempeña en este hospital. Este logro es el fin obtenido a través de una evaluación de cuatro días de un ente externo que nos sometió a un juicio técnico respecto a si cumplíamos o no cumplíamos con esos estándares. Cumplimos con esos estándares por tercera vez, se ha logrado la meta y es lo que brinda una tranquilidad para nuestros usuarios y ahora seguir trabajando y ser un aporte para el resto de la red para que también pueda lograr esta acreditación y certificar y dar tranquilidad a nuestros usuarios de estar siendo atendidos con el más alto estándar de calidad posible. Muy contentos de haber sido acreditados por tercera vez. Este proceso de acreditación es un tema que nace casi más de siete años ya y está embarcado dentro de la garantía de calidad de la ley GES que nació, se abrió la garantía de calidad en el año 2015-2016. Todos los establecimientos de Chile, tanto públicos como privados, se tienen que someter a este proceso porque es la manera que se demuestra ante la comunidad que uno cumple con ciertos estándares para ofrecer atenciones. Obviamente se piensa en las atenciones GES, pero esto se traspasa a todas las atenciones que se hacen en una institución. El Hospital Coyhaique ya se había acreditado por primera vez en el año 2016, como decía el director, cada tres años. El proceso se repitió en 2019. Esto es un tema que se va haciendo en forma progresiva. Y por último, nos hubiera tocado el 2019, pero por efectos de la pandemia, la Superintendencia de Salud dio la posibilidad de atrasar los procesos. Incluso nosotros podríamos no habernos sometido a este año, pero igual quisimos hacerlo aún. Entonces, realmente nosotros estamos muy contentos y felicitamos a todo el equipo hospitalario porque realmente el trabajo que hicieron fue increíble, fue muy profundo, fue difícil, fue muy difícil porque no es fácil mantener los estándares en términos de pandemia y se hizo. Nuestras felicitaciones a todo el equipo hospitalario por esta acreditación, cierto, que es la tercera acreditación del hospital, de nuestro hospital, nuestro único hospital de alta complejidad que tenemos, nuestra red asistencial. Las felicitaciones a todo el equipo directivo, cierto, a todo el equipo, sabemos que todos trabajaron de forma muy unida, tanto las jefaturas también como los equipos clínicos. Es un hito, digamos, para nosotros que esto se logre hacer. Sé que lograron más del 95% de, digamos, de las características que había que cumplir. Así que es algo muy relevante para nosotros, para la región. Esperamos que sea un ejemplo también para los otros establecimientos que tienen que cumplir con acreditaciones en el futuro. Y esperamos que esto nos sirva, digamos, para seguir trabajando súper en forma coordinada, articulada, digamos, tanto con los hospitales de la red como también nosotros como servicio. Súper, súper, muy importante para la región haber obtenido esta tercera acreditación del hospital. Y como Seremi no queda más que felicitar a todo el equipo, desde el directivo, obviamente, hasta todos los funcionarios, todos los estamentos de esta institución, porque la verdad es que es un esfuerzo más grande y sobre todo considerando que pasamos con dos años de pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.